Tienes una brúndeta por ahí. Voy a ver si las cojo. Estaba ya lista para seguir con la vista de montaña, pero me ha llamado un amigo que va a la asociación de la unión que empieza a las 10 y medio. Voy con el tiempo perfecto para ir agravando ese nivel y al negocio. Ya con mi vista de montaña. A mí que no nos gusta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, bebe, esta es tan fuerte. Hoy es la asociada de la Unión de la Indiclutra Campo de Cartagena Estas bestias me han puesto A 186 Apucho Voy a llegar a 183 Y sigo hablando Me engaño mucho Pero me ha llamado un amigo que la salida es a las 10 y media Así que voy a grabarles la salida Al menos Un ratito ahí y me voy A ver aquí 4 o 5 Esos novios míos Todos ciclistas Eso sí No me ha hecho más novios carreteros Y yo quiero mountain bike Quiero aventureros No más carreteros Quiero aventureros No No carreteros Y menos triadletas viejos RESTO 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 No hay una pista para salir a la bici de montaña Pero a punto de salir Se iba a coger a mi perra Y me han suscrito y me he venido corriendo Te voy a grabar la salida He venido para eso y me voy No me queda un poco Bueno, quiera es Quedan 20 minutos No voy allí Venga, vamos A calentar Pero vamos a la gente Lo metemos con ellos Claro Pero tú deberías correr Ya Así que me apuntes la carrera ahora, ¿no? Pues no, se me han puesto estos Viniendo para acá a 186 de pulso Y me he dado cuenta de que no estoy muy yo para carreras ¿Con algún grupo? Sí, con los de Torre Pacheco Sí, pero sabes tú que si no tengo prisa no madrugo y salgo de corta con el sol Como los perros Yo voy helado ya Anda, anda Que es tan muy seco Que ya, así Está muy corto Se me van a andar por el mar Está sequísimo 70 kilos ¿70 kilos? Pues como yo Que ha venido todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces? Oye, ¿me dejaría yo meterme en la salida? Sí ¿Te imaginas? Sí Sí Buenas Esto, el criterio de la región de Murcia lo quiero correr con Melissa con las cámaras Ya he solicitado el permiso Ya he solicitado el permiso Para meter cámara Ya, sale a correr y luego vuelvo Está ahí caliente así, ¿no? No Ya no se paga los duelones Ya, ya Llevo bastante tiempo con la bici Pero... ¿Ha venido el Eiteruel? No Ismael Sánchez, ¿quién va primero? Ismael Sí Yo me acuerdo cuando... Yo te he visto entrar ganando ahí en el castillo, ¿eh? Ya no Estás uno viejo ¿Cuándo eras joven, no? Claro ¿Cuánto tienes ahora? ¿28? 28 Ya no es lo mismo ¿Tu cumple era el 17 de febrero? No No ¿Tú cuándo era tu cumple? Agosto Es verdad, el 17 de agosto ¿El 17 de agosto? Pues ya se me había olvidado Queda... Un mes, un mes, un mes... Antes que tú Pues entonces el último cumple no te felicité, ¿no? Porque se me olvidó Un agosto Se me olvidó, se me olvidó No pasa nada Es que de los 17 no me olvido Si yo veo el 17 de agosto Ocho mil veces y no me... Sí, se me acordaba, sí Sí te felicité Lo que se me ha olvidado Es que sí que te felicité Ahora vamos a bajar a la redonda Si te lo he vuelto por ahí, ¿no? Si quieres ¿Dónde haya más people? Para grabar el ambientillo Sí, sí lo vamos a correr Bueno, tú ya tenías que... Quedan 15 minutos para la salida, ¿eh? Y habrá que coger... Sitio, ¿no? Sí, sí Sí, sí ¿Vas a ganar hoy? Anda, mira el 34, el W17 Lo sabías, ¿no? Vamos a ir patrocinadores Ya no son patrocinadores Explica Tu equipo, ¿qué equipo es este año? En Cacón ¿Qué? En Cacón construcciones En Cacón ¿Pero ya no van de azul? No ¿Y has estado otra vez con ellos? Sí, en Cacón Van de la joven Son amigos míos, los de Cacón ¿Qué? Vamos a hacer mañana Vamos a hacer de ayer Que ayer... Ayer sí que es de las más duras De la interperiodía Que bueno No, grablo para ese cine Porque son open Pero ¿de dónde los ha sacado? ¿El chino? ¿Eh? Las que tienes open Dale, que te gano Que si no, no puedo echarte la foto aquí Tú tienes ya la pose para salir más fino en la foto, ¿no? No, con esto no te denuncian Este casco es legal Sí, bueno, creo que también se ha legalizado Es el... Los auriculares de transmisión, o sea Sí Pero este casco es mejor Es... Lo puedes llevar todo el rato y no te molestan las orejas Le regalaste una alucinadora, ¿no? Sí, y al chico este que me dijo también La diosa de la montaña También le he regalado uno Se lo merece, ¿eh? ¿Sí o no? Por alegrarme la semana Ese estaba preparado No, te lo juro que no Tonto Sí, le salía del alma Si por eso me hizo tanta gracia Es que bueno, ¿eh? Antonio salía yo en bici con él Es que bueno Pero es que el monta en bici Yo no lo conocía, ¿no? Sí, sí, no, no Monta, pero que te pasas de bien Me lo llevé a rota en derecha ¿Tú lo conocías antes? Que va Pero... Hemos tenido vidas paralelas Trabajando en la misma tienda de bicis Estaba trabajando y le salió el alma, ¿eh? Dijo, hostia Sí, él sí me conocía Lleva años yéndome en el estraba y eso Como si hubiera visto a Dios, ¿eh? O diosa, diosa Sí, porque dijo la diosa de la montaña Hizo así con la mano Y el vídeo hecho con la otra loca Que te encontraste patinado también Ah, ¿sí? La otra loca No, te lo he preparado ¿Dónde voy a preparar yo algo? No tengo yo cabeza, pasa 60 corredores 160 corredores en total Van las paridas No, pero todo es chulo Ahí está Octavos, parida de la intercruzca Voy a patinar Mármenor Yo seguía patinando a la mitad de... De bueno que... Pero otro que fue contigo Como tenía... ¿Tú no patinas? Sí, está Muy despacio Muy despacio Cuando fui... ¿En el Brocoli también estuviste, ¿no? ¿En el equipo de mano? No ¿No? ¿Nunca has llegado acá? ¿Mi cerido? No No me gusta la ropa ¡Calla! No seas malo Esto no va a ser para nadie, ¿no? Sí, todo el mundo Ya sí que me he cerrado la puerta, ¿eh? Tú dile que cambien la ropa y ya está O que te preparan a ti una ropa especial No sé, yo no como fruta ahí nada Él no como fruta Así que le cuesta en contra a la churra ¿Has visto cómo rebuscaba? Los nervios se meten para adentro, ¿no? No, a mí sin nervios también ¡Ay! ¡Ay! ¿Vas para allá? Sí ¿Has llamado? ¿Has pasado un punto por encima? Sí, pero... Pero son cuatro vueltas primero Y luego la vuelta grande, ¿cuántas? Pues la vuelta grande son cuatro Y luego tres pequeñas arroches Es que no me acuerdo ya Es que esta nunca la llegué a terminar por las pendientes por el viento y el frío que siempre llueve, ¿eh? En la de la unión Sí, pues son cuatro Pero... Vas a llegar tarde, verás ¡Ey! 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 Por donde quieran siempre Y los coches hacen mil cosas Mira, por ahí me tira lloves Por ahí es la baja de la lateral ¿Por esa? ¿Ahí? Bueno, no la has visto No lo he visto, pero... Ahora se ve, ahora se ve Mira Ahí a la derecha Ah no, no se ve Ahí, este es el 33 Bike Park Aquí, ahora sí se ha visto Esto... Aquí hay una subida de pista y luego he hecho bajadas en dureras chulísimas y largas ¿Trabajas en la tienda de bicis? Venga, que ya está en la salida. Ya la lías, venga La vas a liar, verás tú. Que son y media Bueno, ya está. Ten cuidado Sí, pero con el móvil prefiero, mil veces Venga, ponte Adiós Que vaya muy bien y gana Hola Los rezagados, sí Como a los gustos de este robar, ¿eh? El circuito de Coloma, ¿no? Chulo, el circuito de Coloma, ¿no? Lo hizo él Chulísimo Y David Campos también, que yo estuve ahí Bueno, estuve entrenando con David Campos ahí en la noche ¿Sí? Sí, rompí la cadena antes de salir Estuve ahí con los del PH, me lo arreglaron Qué suerte, pero que nervioso A ver, que visarán ya La prisión ¡Venga! Hora de círculo de 0 Hora de círculo de 0 ¡Vamos! Voy con Miguel a la contra mira me han pillado con el móvil pero se tonto tengo ganas de carrera si dale dale vamos a ir a la contra en contrasentido de carrera por el descargador que ahí se van a coger unas imágenes bonitas como van a dar cuatro vueltas a un circuito pequeñito voy a dar la vuelta a ese pequeño circuito en sentido contrario que si me los encuentro más veces antes de volverme a casa no 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 es que también estás entrenado por víctor dilo que vienen ya claro que sí el que más motiva vamos para allá o sea que que vienen para acá ostia 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 pero bueno que vienen para acá no 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 han venido por mí que susto casi me comen sí 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 llene de juventud, que esté animado, que hagan fiestas del enduro, que hagan eventos importantes. Es que es un paraíso. Tienen que hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? El ayuntamiento no quiere hacer nada. Pues es una inversión mínima. Sí, sí quieren hacer cosas. Lo que pasa es que no saben en qué dedicarle el dinero. 33 Bike Park. Es que yo lo veo, lo veo. Y él también. Lo ve, lo ve. Lo vemos bien. Es que son cómodos, ¿eh? Sí, sí. Son como las Phantom, ¿no? Es que este es un punto donde se estrecha la carretera, que puede estar chula la toma, pero van a pasar muy rápido. Pero rápido, rápido. Ana, ¿dónde has ido? ¿De dónde venís? De allá arriba. Pues justo vamos a pillar el premio montaña. ¿Lo hemos hecho? Sí, estaba todo pensado. A ver, mira cuánta people aquí en el descargador, ¿eh? Ya vienen. No, no, ese gana, ese gana. Ese le digo yo que gana. Mira, se va a bajar antes para el premio montaña. Se va a bajar aquí en el Barça. Ya que ha ganado el premio montaña. Ole, ole ese campeón. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente después de haber ganado? ¿Me pregunto? ¿Y ahí tú más? Joder. Cuidado. Cuidado. Voy a ir haciendo la película de camino a casa, ¿vale? Que voy a coger la de montaña, que no, esto... Tengo monos de mountain bike, mucho, mucho monos. Me da una envidia verte con la de montaña ahora. Ocho, deja paso, ¿no? Ocho, ocho. Ocho, nos ve llegar y no se quita, ¿eh? Que chévere. Que es de la unión. Que mala soy, ¿eh? No. 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 No.